En la situación, el gobernador del estado, el senador Alejandro Tello Pisterna, el que presida, acompaña y sea testigo de este acto, como ha expresado la secretaria general de la sección 34, no es un exceso decir, es histórico lo que va a suceder a su vida. Y que sea Zacatecas nos llena de orgullo de que la pelea que está dando a los maestros de la sección 38 y de la 34 a la historia. Felicidades, gracias por estar testigo de esta época. Al doctor Jorge Antonio Alfaro Rivera, que como ha quedado visto y escuchado hace unos minutos, pues es un líder pedagógico que ha recibido el respaldo de la organización sindical para presidir esta fundación y darle sentido y contenido a todo este universo de posibilidades que nos permite tomar el mundo del futuro que empezó ayer, un futuro que hemos interpretado y lo que ha hecho el sindicato siempre, desde hace 73 años, leer los escenarios, identificar los desafíos y tener la capacidad de transformarse para servir a México. Cuando el reto fuera alfabetización y las tasas del naturalismo rondaban por el 80% de los mexicanos, ahí estuvieron los maestros. Cuando hasta antes de 1974 que se creó el CONAPO y por lo tanto se reguló la política de natalidad en el país, el desafío fue la cobertura y allá fueron los maestros de embudo, bicicleta, caballo, en moto, caminando, a llevar la educación a todos los rincones del país. No es un exceso entonces asumirnos, señor capitán, y pido que así lo transmita a sus superiores. Somos uno de los dos ejércitos que México tiene, el ejército civil que junto con sus fuerzas armadas da la pelea todos los días, en todos los rincones del país, por nuestro país. Muchas gracias. A ver, señor capitán, presidente del Consejo Ciudadano Pro Tempore, le agradecemos la hospitalidad y el que acompaña este evento de los maestros de Zacatecas. Saludo con especial afecto a mi compañero, maestro Oscar Castruita Hernández, que desde su congreso seccional y ahora presidiendo los trabajos de la sección 58 y desde una juventud vigorosa está conduciendo a las compañeras y compañeros de la sección 58. Gracias, Oscar. Sin duda, sin duda, en los próximos meses regresaremos a Zacatecas a darle el mismo pretón, pero en otra dimensión, para los compañeros de la 58. Con esto, se va a la nueva directora, que junto con su comité ejecutivo seccional, con esta y otras acciones, recorriendo, dejando la piel en el pavimento, en los terrenos, en las brechas, en las carreteras, visitando a nuestros compañeros, visitándolas para dar un sentido de certeza, un discurso, una emoción, una palabra, pero también llevando propuestas, llevando resultados, plan de acción, actividades, que consoliden la unidad, que nos haga sentir orgullosos de ser maestros y que la sociedad zacatecana sepa que estamos profundamente comprometidos con lo que todos los días depositan en nuestros marcos. Lo más importante que las familias tienen, sus hijos, y los maestros, los trabajadores de la educación, todos los días, dejando en muchas ocasiones, en segundo término, a sus propios hijos, entregan lo mejor de sus afanes por atender a esos cientos de miles de niños y jóvenes ciudadanos. Ese es el mensaje que pedimos a los medios que se transmitan. Eso es el Magisterio Zacatecano lo que está haciendo. El principio solidario es el principio sustantivo de la acción del sindicalismo desde el siglo XIX, que este Aguascalientes, Guanajuato, Durango, San Luis Potosí, y seguramente siguiéndonos en línea en nuestras plataformas digitales, miles y miles de compañeros de todo el país, habla de que somos un sindicato solidario, unido, responsable, comprometido en los hechos. Por eso agradezco la presencia de mi compañera y mis compañeros secretarios generales. A todos, a todos ustedes, gracias por su presencia. No voy a reservarles un discurso. Sí tengo que compartir algunas reflexiones, porque creo que son importantes. Pide hoy al mundo, y Zacatecas es el mundo, un proceso de transformación profunda. No solo es un cambio de paradigma, puede decirse que estamos asistiendo a un quiebre civilizatorio. La construcción del conocimiento, la forma en que se transmite, se genera y se produce, está sufriendo transformaciones brutales, absolutamente brutales. El internet de las cosas, todavía es algo que mucha gente, ¿eso qué será? Pues lo que ya está ahí, que definirá el mundo, no en los próximos 20, 30, 40 años. Si hace 5 años ninguno teníamos un smartphone, apenas teníamos un cacahuatito, el interior de las cosas ya está en el mundo, y en 5 años transformará la vida de todos nosotros. Absolutamente de todos nosotros. No va a suceder como una explosión de nuevo pandómico y de hoy para mañana. Va a suceder como nos sucedió con esto. Un día despertaste y ya no podías estar sin esto. No te diste cuenta. Fuimos, fuimos, fuimos. Hoy, el proceso de la formación en donde vamos ya como sindicato, está aquí. Solo el que no quiera. Por eso no somos demagogos y nos atrevemos a decir a nuestros compañeros, no dejaremos a ninguno en el camino. Absolutamente a ninguno. A ninguno que esté dispuesto a interpretar el futuro y a darle sentido a todo lo que tenemos que hacer para responder a la confianza que la sociedad deposita en nosotros. Por eso nos atrevemos a decirlo. Aquí está una más de las herramientas. El tú a tú, el vernos a los ojos, el sentirnos, olernos, escucharlos, eso no terminará jamás. Hay que caminar los caminos y escuchar la crítica, la demanda, la exigencia o el aplauso también del compañero. Pero darnos sentido en un sindicato realmente del siglo XXI con posibilidades de futuro.